Último bloque de arte y espectáculos y momento de compartir con ustedes la charla que tuve durante la semana con María José Maciel. Ella forma parte del dúo Mil Shake con Sabrina Montes. Las dos fueron partes del programa Camino al Éxito. Me acuerdo súper bien cuando venían ellas a competir y son realmente muy talentosas. Están muy contentas las dos de los éxitos que están teniendo con Mil Shake. Con María José hablamos específicamente de su nueva canción Pepe M, Perreíto para mí. Porque es un tema que habla mucho de la autoestima, de quererse a una misma y eso sobre todo sentirse bien con una misma. Y tiene ese mensaje muy lindo esta canción que también tiene un videoclip bastante interesante. Donde las chicas subieron la temperatura realmente con muy poca ropa, pero mucha producción. Vamos a la charla con María José Maciel de Mil Shake. Majo, bienvenida a Arte y Espectáculos. Hace mucho creo que no te tengo en el programa, ¿verdad? Ah, fue ya hace más de dos años la última vez. Hace muchísimo tiempo me llegué a ir una vez y nada, estoy recontenta por la invitación, en serio. Muchísimas gracias. Yo también feliz de tenerte, sobre todo por el crecimiento tuyo y de Sabri, ¿verdad? De las dos con Mil Shake. En estos últimos tiempos, si bien es una banda joven, porque hace poco que están, todo lo que ya consiguieron, inclusive en pandemia, es genial. La verdad que sí, estamos recontentas con el proceso que tuvo Mil Shake y pensamos que la pandemia también fue algo re importante porque encontramos un grupo de composición estable. Si bien teníamos ya temas propios afuera, que son nuestros, a partir de la pandemia empezamos a componer con nuestro baterista que se convirtió en nuestro productor musical, Roy Mueller. Y también con Joaquín el Loco, que es el cantautor de Caja Blanda, que es una banda de nuestro sello también. Y más que nada somos amigos los cuatro y logramos algo re lindo, que PPM nada más es el comienzo de eso. Y tenemos muchísimos temas más, estamos demasiado ansiosos por sacar nuevos temas y de hecho que tenemos un plan ya para sacar más cosas este año. Así que a todas las personas que nos conocen ya, les invito a que escuchen nuestro nuevo tema que se llama PPM. Y a los que no nos conocen todavía, entonces también que entren a todas las plataformas y puedan buscar Mil Shake y conozcan lo que hacemos. Sí, bueno, y PPM es perreíto para mí y tengo entendido que también tiene todo un trasfondo esta canción que nos invita a querernos más, ¿verdad? Sí mismo, PPM significa perreíto para mí y lo más loco de todo esto es que nosotros hicimos una canción no tanto pensando en dar un mensaje, sino que más contando experiencias nuestras, que era como que sí y sí nos pasa, a algunos nos toca en la adolescencia, juventud, a otros capaz un poco más de grande, pero es como una relación mala que pasas y no solamente de relación amorosa, sino también puede ser una amistad o algo así. A la que vos cuando terminás con eso, tipo decís basta, no quiero más sufrir ni estar mal por esto, por una persona o por una situación. Y tipo te pones mejor y haces un cambio general en tu vida y la verdad es que queremos que la gente se inspire a sentirse linda, a sentirse bien, los nenes y las nenas todos y hacerlo por ellos mismos, o sea, por nosotros mismos, porque el amor llega, si vos estás bien con vos mismo y estás feliz, el amor sí sí llega. Entonces perreíto para mí tiene un feroz así trasfondo súper lindo, que porque somos nosotras y cantamos música urbana, otra vez lo hacemos de una forma divertida, como por la que la gente se divierta y nada, estamos re contentas con el resultado realmente. Claro, y también te motiva ese amor propio, verlas ahí a las dos espléndidas, orgullosas de ustedes, de sus cuerpos, no va por el lado de mostrar, sino por esto, yo estoy, yo siento bien conmigo y por eso me muestro. Totalmente, tipo, esto soy y me gusta verme bien y lo hago porque me encanta y como decís, no sé cómo explicar, yo creo que muchas chicas y muchos chicos también, verdad, ya descubrieron ese empoderamiento que hay tras la canción, tipo, no es una canción nomás, sino es como que queremos meterle ese chip a las personas de sean lo que ustedes quieren ser y muestren lo felices y lindos que son y lindas que son. Y nada, eso es lo que me, y como dije hace rato, esto es el comienzo de sacar muchísimos más temas y estamos re ansiosos. Ojalá que sí. Bueno, por último, vos sos artista, no solamente en el escenario, en cualquier parte, y también por eso tu look, tus uñas impecables. ¿Cómo haces para llevar una vida con esas uñas? Yo no podría ni escribir. Vos sabés que es muy loco porque realmente ahora, por ejemplo, vengo así de un ensayo, incluso estaba sudada, por eso tengo un rodete, pero las uñas es todo un arte realmente. Yo no digo que sea fácil, es difícil usar porque es un poco largo, pero tipo, me acostumbré y es como que aprender nomás a vivir con eso y, porque sí o sí, a mí me encanta tener siempre las uñas largas. Me imagino yo cocinando con eso, dándole a mi mamá a mi bebé. No, 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 no. Yo sé que lavo platos y eso a veces sí se repuede, hay que usarlo más. Como siempre, la práctica es al maestro, así que es cuestión de práctica. Así es. Ojo, un gran gusto hablar con vos. Felicidades, un beso. A mí sí que en serio, de verdad, un honor ser entrevistada por vos y estamos muy contentas. Entonces, nuevamente, quiero invitar a la gente a que pase a todas las plataformas, en especial a YouTube, a buscar PPM de Milkshake. Tenemos un nuevo video, somos artistas urbanas de Paraguay, tenemos una banda y queremos que muchas más personas nos conozcan. Vamos a empezar a sacar muchos más temas y desde ya, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Y ojalá pronto tengamos novedades de algún featuring con un artista extranjero. Yo creo que tienen mucho potencial. Crucemos los dedos porque eso está por pasar. De la cruzar de la frontera se les va a dar porque tienen talento y porque también están trabajando en eso, ¿verdad? Así que están por buen camino. Felicidades. Muchísimas gracias, en serio, de verdad, de todo corazón, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao. Llegó el momento de compartir con ustedes la cartelera teatral de la mano de Schmash Asunción para que puedan agendar y ver qué obras pueden ir a ver hoy o qué obras pueden ver desde su casa. Comenzamos con las opciones presenciales. Misión cumplida disponible en la Sala García Lorca de La Manzana de la Ribera con funciones los sábados y domingos a las 20 horas. Dirección de Nelson Arce actúan Silvio Rodas, Regina Bachero, Anuncio Galeano, Augusto Toranzos, Víctor Sosa, Natalia Cálcena, María Liz Barrios y Gabriela Cubilla. Alan y Emma está disponible también los sábados y domingos, los sábados a las 20 horas, los domingos a las 19 en el Teatro de las Américas del CCPA. Las entradas tienen un costo en boletería de 75.000 guaraníes, anticipadas 2 por 120.000. Dirección de Daniel Gómez actúan Antonella Saldívar y Carlito Sortellado. La Princesa y el Sapo con funciones sábados y domingos a las 16 horas en La Manzana de la Ribera, Teatro Infantil. Dirección de Patricia Reina actúan Deya Costa, Raúl Dionisi y Ronald Fontoblock. Andrómina está disponible en la Alianza Francesa con funciones los sábados y domingos a las 20 horas. Dirige Marcela Gilabert actúan Liz Barrios, Kevin Enger y Cecilia Torres. Hemingway también con sus últimas funciones los sábados a las 20 y los domingos a las 19 en Arlequín Teatro. Dirección de Diego Mongelos actúan Pablo Ardizones, Joaquín Díazaco, Ariel Galeano, Ariel López y Jorge Torres. Ser o no ser orgullo con funciones a las 20 y 30 horas los viernes y luego a las 22 también los viernes en la Alianza Francesa. Dirige Hugo Robles actúan Juan Carlos Moreno, York Aveiro, Mecha Rivas, Eddie Romero, Rodrigo Lemusín, Barbie Cáceres, Fabu Olmedo, Alan Benítez, Alejandro Colmán, Adrián Gallet, Marcelo Agüero y Rena Baez. De Anne Elin Moral está también disponible los sábados y domingos los sábados a las 20 y los domingos a las 19 horas en la Sala La Correa. Las entradas tienen un costo de 50 mil guaraníes de forma anticipada. Dirige Fátima Fernández Mercado, actúan Eric Guere, Alfredo Chávez, Miliki y Máfe Mieres. Stand Up al Paladar continúa los viernes, los sábados y domingos a las 21 horas en 1900. El host es Dave Well. Actúan Héctor Bernal, Caro Romero y Sergio Leos. De forma digital podemos disfrutar de Ojalá todo salga bien la previa. Es un audiovisual que antecede a lo que será la obra de teatro. Tanto la obra como este audiovisual está dirigido por Guillermo Hermida, que es argentino. Actúan Natalia Cálsena, Paola Irún, Jorge Baez, Hernán Melgarejo y César Jure. Invisible Invencible disponible en Pathline con dirección de Nadia Cap de Dila. Actúa Mariel Font Novak Rouges. También en Pathline Ophelia iba fluyendo. Con dirección de Luz Saldívar actúan Silvio Rodas, Eli Caballero, Ariana Jiménez, Ariel López Sabino, Bárbara Beclaque, Roxana Riquelme, Nadia Riveros y Violeta Pasos. En Kili Video está disponible Nuestro Refugio. Con dirección de Gerardo Baez actúan Jimena Ayala y Gerardo Baez. She's Lally sigue disponible en Scream Pea con actuación de Lally González. En Kili Video también continúa Ala Luz. Con dirección de Alex Pech actúan Jorge Ramos, Regina Bachero, Calolo Rodríguez, María Celia Villagra, Gabu Zapata y Alan Licitra. Para más información www.schmashasu.com.schmashasu. Muchísimas gracias a Schmash Asunción por acompañarnos. Ya saben que más información pueden tener siguiendo a Schmash en las redes sociales. Hasta acá llegamos hoy con nuestro programa. Quiero agradecer este look que me encanta. Es un vestido aldeana de Rincón de Buenos Aires que van a encontrar en el primer piso del Shopping Villamorra. Accesorios del Oro y el Moro que también van a encontrar en el Shopping Villamorra pero en planta baja. Que pasen muy buen resto de domingo. Mañana nos encontramos al mediodía en el bloque de Artespectáculos con Carlos Martini. Que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, chao.